Las autoridades debieron intervenir en algunas calles de Medellín para controlar alteraciones del orden público que se registraron tras la protesta de una parte del gremio de taxistas en contra de las plataformas digitales como Uber y Cabify. Aún se mantienen algunos trancones en vías principales. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Varios desmanes y colapso en la movilidad en las principales vías de Medellín fue el resultado de la concentración de una parte del gremio de taxistas que protestó por la falta de control de las plataformas digitales. Si por nosotros fuéramos no lo haríamos, estas marchas son desgastantes y la verdad es que no lo quisiéramos hacer. En algunos momentos del día el escuadrón móvil antidisturbios intervino en los diferentes sectores con el fin de recuperar el orden público en la ciudad. Esta asociación de taxistas rechaza que en algunos lugares de la ciudad se hayan registrado ataques en contra de ellos. Ya empezaron con la delincuencia, acá en la copia de Jurá, el taxista estaba copiado y ya como se volvió nervioso. Nosotros somos pacíficos y gente, nosotros somos educados y queremos prestar un excelente servicio. El gobierno y esta gremiación aún no llegan a un acuerdo para darle fin a esta situación.